Más tecnología, más inteligencia, mejor capacitación. El gobierno federal puso en marcha el centro de mando de la Policía Federal en la Ciudad de México. Un centro estratégico que da a la Policía Federal ventaja operativa y de reacción para combatir al crimen organizado. Hoy la Policía Federal se fortalece para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal.